Deportes, patrocinado por Station Casinos de STN Sports. Descarga la aplicación hoy. Los partidos de la Copa América se intensifican con algunas sorpresas, incluida el empate sin goles de Brasil ante Costa Rica en la jornada inaugural. Hoy miércoles el Allegiant Stadium de Las Vegas será anfitrión de un juego de este torneo por primera vez al enfrentarse en el Ecuador y Jamaica a las 3 de la tarde. A las 6, pero en el Estrello SoFi de Engelberg, California, se verán las caras Venezuela y México. Los dos duelos del jueves serán entre Panamá y Estados Unidos en Atlanta. Por su parte, Nueva Jersey recibirá el Uruguay ante Bolivia. Sin saber quiénes son los finalistas de la competencia, los boletos para la final de la Copa América en Miami empiezan en 869 dólares, con el más caro estando en 5,878 dólares más impuestos.